Alerta en Cali ante el reiterado intento de invasiones en los cerros de la ciudad. En los últimos días cantidad de incendios forestales se han registrado en la parte alta de la capital del valle. Estas situaciones que según las autoridades más del 90% son causadas por pirómanos. Desafortunadamente hay la intención de construir vivienda en nuestros cerros tutelares. Algunos señalan porque son propietarios del predio pero deben de cumplir una normativa. En otros casos se trata de tierreros, personas que invaden la tierra para posteriormente vendérsela a personas que necesitan vivienda. Pero es un imposible técnico y es un imposible ambiental. Son zonas a las que no les podemos proveer agua, ni electricidad, ni podemos montar sistemas de alcantarillado. Son zonas de reserva del bosque seco tropical que tiene una flora y una fauna que debe ser cuidada. Y son zonas que forman parte del Parque Nacional Los Farallones de Cali. Por tanto tienen una salvaguarda adicional. Por eso no se puede. Y todo aquel que adelante la quema del bosque para posteriormente urbanizar está en dos delitos. Un delito de carácter ambiental y un delito de carácter penal porque la invasión de tierras y la construcción ilegal de vivienda está claramente penalizado. En menos de dos días ha sido decomisada maquinaria amarilla tras las denuncias de la ciudadanía por personas que inician armando cambuches en los cerros. Las autoridades no descartan que estas acciones estén siendo usadas para asentamientos ilegales. Si al final de la tarde y hasta bien avanzada la noche se adelantó una diligencia por parte del inspector 1 de policía el doctor Alonso Rodríguez con acompañamiento de la subsecretaría de control de invasiones de la policía metropolitana de Cali y contamos con el apoyo de la secretaría de infraestructura quien facilitó la cama baja para hacer la incautación. Se encontró una máquina que estaba adelantando tareas en la avenida Cuarta Oeste con 12 aproximadamente en la vía que conduce al kilómetro 18 sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de licencia. En este sentido en las últimas horas una mujer fue capturada cuando fue sorprendida prendiendo fuego al Cerro Los Cristales. Al parecer ella estaba en desacuerdo por una obra que se llevaba a cabo en el sector. A la movilización rápida nuestra policía del modelo de vigilancia por cuadrantes se logró la captura de una mujer 50 años de edad presuntamente responsable del delito de incendio prendió fuego a uno de nuestros cerros por simplemente estar en desacuerdo con los proyectos de infraestructura que estamos haciendo en la ciudad. Esto no lo vamos a permitir. Puso en riesgo a los ciudadanos, trabajadores de ese espacio, puso en riesgo a la comunidad. Estamos en una situación de fenómenos en niños donde estos incendios pueden generar daños graves al ecosistema, daños graves a la salud y a la vida de todos los ciudadanos. Por eso fue capturado, capturadas a estas ciudadanas, están en proceso de judicialización. Cabe recordar que las autoridades mantienen la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de los autores de incendios forestales.